Cinemática inversa. Conceptos básicos. Introducción. Bueno, vamos a analizar la cinemática inversa de los robots manipuladores. En realidad, la cinemática inversa consiste en hallar los valores de las coordenadas articulares del robot, conocidas como Q. ¿Recuerdan? Q1, Q2, Q3, hasta Qn, según el número de grados de libertad. ¿Pero cómo las hallamos? A partir de la posición y orientación del extremo del robot. Y recuerdan la imagen que les puse al inicio cuando vimos cinemática. En el caso de los robots seriales, que son en su mayoría los robots industriales, la metodología más comúnmente utilizada es la solución por métodos geométricos. Pero ahí también vamos a tener algunos otros parámetros que contemplar. Aunque existen dos enfoques, o existen más enfoques, como la inversión de las matrices de transformación homogénea, que es otro proceso sistemático que vamos a ver a continuación. Entonces, mucha atención que el tema se pone interesantísimo. Cinemática de robots manipuladores. Entonces, nosotros decíamos que la cinemática directa, ¿no? Recordando un poco. La cinemática directa es cuando nosotros tenemos una configuración articular. O sea, hemos dispuesto cierto valor en Q1, en Q2, en Q3 y demás. Y vamos a hallar la posición y orientación de alguna parte del robot. Por ejemplo, el efector final es la que vamos a buscar, ¿no? Y, obviamente, esta se diferencia muchísimo de la cinemática inversa, que vamos a ver a continuación. Si en la cinemática directa nosotros buscábamos la posición del efector final a partir de las variaciones que hayamos hecho en las articulaciones, pues, en la cinemática inversa pasa lo siguiente, ¿no? Pasamos del espacio cartesiano al articular. Y me dice, haya la configuración articular necesaria para alcanzar cierta posición u orientación de alguna parte del robot. Entonces, explicándolo en pocas palabras, si yo quiero alcanzar algún punto en el espacio, entonces voy a, gracias a la cinemática inversa, hallar la configuración necesaria de los actuadores, de los, digamos así, de las articulaciones para poder lograr este punto, ¿no? O alcanzar este punto. Bien, aquí vamos a desarrollar un pequeño ejemplito, ¿ya? Me dice, la posición de un robot de dos grados de libertad es la que se muestra en la imagen, ¿no? Y ahí tenemos justamente ese pequeño manipulador planar de dos grados de libertad, ambos rotacionales, ¿no? Y el efector final está justamente enmarcado ahí de rojo, ¿no? Y para eso tenemos, obviamente, las variables cartesianas, ¿no? Que según el plano cartesiano tenemos cierta variación en X y cierta variación en Y, considerando únicamente la posición. Y por otro lado, tenemos las variables articulares, que están compuestas por la variación articular Q1 y la variación articular Q2, ¿ok? La cinemática directa me dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un Q, existe un único X, ¿no? Por eso tenemos que X es equivalente a la función de Q, ¿no? Está en función de Q. La cinemática directa, chicos, se explica de la siguiente manera. Si yo tengo una composición matricial con variables cartesianas, pues estas van a ser equivalentes, ¿no? En el caso de X, la distancia L1 por coseno de Q1 más la distancia L2 por coseno de Q1 más Q2. Y como hay en el caso de Y, profe, L1 por seno de Q1 más L2 por seno de Q1 más Q2. Profe, ¿y en la cinemática inversa qué es lo que pasa, no? Obviamente, yo no sé los valores de Q1 ni de Q2. Es lo que me piden hallar, de hecho, ¿no? Y me dice, dado X, ¿existe un único Q o pueden haber multiplicidad de soluciones? Recuerden este concepto, multiplicidad de soluciones. Es cuando no solamente puedo llegar al punto de una forma, sino de muchas, ¿ok? Y ante eso también surge la pregunta, ¿no? Si X está en función de Q, Q estará en función inversa de X. Vamos a responder a todo esto. Bueno, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar parte de un ejemplo de cinemática directa, ¿no? Donde ustedes ya saben, se puede resolver de múltiples formas. Hay, de hecho, dos métodos bastante bien complementados, que es el método geométrico y el método por la convención de H. Y lo que se está analizando es el robot Stanford, ¿no? El manipulador Stanford, que tiene, a ver, seis grados de libertad, ¿no? Seis grados de libertad claramente especificados aquí en la imagen, ¿no? Y me dice, el efector final con respecto a la base, o sea, ellos han hecho ya toda la conformación de la matriz de transformación homogénea, ¿no? T, desde base hasta efector final, está compuesto por esta matriz, ¿no? R1-1, R1-2, R1-3, DX en la primera fila, R2-1, R2-2, R2-3, DY en la segunda fila, R3-1, R3-2, R3-3 y DZ en la tercera fila, y en la cuarta, 0, 0, 0, 0 y 1. Obviamente, la primera representación, la primera matriz de 3 por 3, nos da a conocer los caracteres de rotación. La matriz de 1 por 3, que es donde, en la cual se encuentra DX, DY y DZ, nos da a conocer la matriz de traslación, ¿no? Y debajo, pues obviamente tenemos 0 y 1, ¿no? Esto me dice, es la representación de posición-orientación. Ahora, profe, ¿y a qué son equivalentes R1, R2, DX, DY? Pues aquí debajo tenemos toda la composición. ¿Por qué se suele representar así, no? O sea, la matriz bastante bien resumida y debajo como una especie de leyenda, ¿no? Porque estas matrices usualmente son enormes, son grandotas, ¿no? Entonces, una forma de representarlas es esta. Bien, vimos cómo estaba compuesta la cinemática directa del robot Stanford en el slide anterior. Y ahora, me dice, ¿no? ¿Y cómo aplicamos la cinemática inversa? Nos pide calcular los ángulos para que la posición y orientación del efector final sean los que se muestran en mi matriz, ¿no? Y ahí nos dan algunos valores matriciales. Entonces, ¿qué nos toca hacer para nosotros poder empezar a hallar cada una de las alteraciones de las variables articulares? Entonces, nos toca igualar cada elemento componente a componente, ¿no? ¿Recuerdas que la primera expresión era equivalente a R1, 1? Entonces, R1, 1 en tu matriz, ¿a qué es equivalente? A 0. Entonces, pasamos a igualar componente por componente de toda la matriz para así poder encontrar los factores o, digamos así, los valores a los cuales, con los cuales podemos hallar específicamente Q. Esto, si lo vemos, obviamente, chicos, así, ¿no? Y lo intentamos realizar manualmente es sumamente difícil. Y para eso nosotros nos basamos en motores matemáticos y en elementos de programación. Justamente vamos a llevar, por ejemplo, Python para resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Con el conocido NumPy en programación para, bueno, la programación orientada a la resolución de matrices y también, de operaciones matriciales, perdón, y también MATLAB, ¿no? Donde vamos a simular todos estos conceptos. Algo de rojo que quise colocar ahí. El sistema de ecuaciones trigonométricas no lineales, ¿ya? Entonces, eso tener mucha, mucha consideración. Bien, entonces, continuamos. Vamos a encontrar los ángulos ahora, ¿me dice, no? Lo que nos pide encontrar es Q. Y, obviamente, decíamos, ¿no? Q es la función, digamos así, inversa de X. Dada una posición y orientación deseada para el efector final, lo que vamos a buscar son los valores angulares. Entonces, esto es más un problema de síntesis, ¿sí? Bien, los datos que nosotros tenemos siempre de entrada son de posición y orientación y tienen la siguiente forma, ¿no? Una matriz, por ejemplo, de transformación, como ya les venía diciendo, está compuesta por una matriz de 3x3 donde se representa la rotación, otra matriz donde se representa la traslación, el 0, 0, 0 y el 1, ¿no? Esta es la formulación clásica, para, obviamente, representar la cinemática inversa para el efector final. La formulación generalizada, ya, digamos así, en variables de X, vendría a ser la siguiente, ¿no? X es equivalente a XP y XR, ¿no? Donde tenemos nosotros cinemática inversa para variables de tarea que vayamos a realizar. Entonces, es un problema no lineal, mencionamos, ¿no? ¿Existe una solución? ¿Existe una única solución o múltiples soluciones? ¿Cómo solucionarlo? La respuesta será en lo siguiente, el espacio de trabajo y la redundancia. Les pedí que recuerden un término importante al inicio de la sesión, que era multiplicidad de soluciones. De eso vamos a hablar justamente a continuación. Complejidad. Miren, para resolver, digamos así, o mejor dicho, las ecuaciones que vamos a resolver, dijimos que eran no lineales. Por ende, pueden existir múltiples soluciones. Y acá la gráfica es clarísima, ¿no? Me ponen un punto en el espacio y este manipulador, el Puma, el robot Puma, llega al mismo punto articulando de distintas maneras sus actuadores. Entonces, aquí yo claramente digo, ¿no? Las cuatro configuraciones llegan al mismo punto, considerando solamente posición. Y esto me arroja una multiplicidad de soluciones. Claro, las configuraciones nos muestran que la posición sí se puede permitir, pero la orientación varía. Ya, hay infinitas soluciones cuando existe redundancia, ¿no? De hecho, hay un concepto que más adelante vamos a ver acerca de los robots redundantes, ¿ya? Ninguna solución es admisible. La existencia de una solución se garantiza cuando? ¿Cuándo yo garantizo eso? Cuando la posición y orientación del efector final pertenecen al espacio de trabajo diestro secundario. Ya, solo ahí podemos garantizar una sola solución. Si es que eso, si no contamos con ese, digamos así, esos parámetros, entonces sigue existiendo una multiplicidad de soluciones. ¿Qué es la solución analítica? ¿Cuándo puede ser hallada, no? Y los métodos que se enfocan en esto son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el método geométrico, el método algebraico con soluciones de ecuaciones polinomiales, el enfoque de reducción sistemática para generar conjuntos reducidos de ecuaciones, el desacoplo cinemático propuesto por Piper para robots con seis grados de libertad. Y cuando los tres últimos ejes son rotacionales y se pueden intersegar entre sí, una muñeca esférica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son parte de la solución analítica. Y la solución numérica, por otro lado, ¿qué tenemos ahí? Es necesaria cuando hay mucha redundancia, cuando existen los robots redundantes, ¿no? ¿Es más fácil de obtener? ¿Tiene una ejecución más lenta? Es la pregunta. ¿Utiliza la matriz jacobiana de la cinemática directa? Que vamos a verlo también en adelante. Y los métodos más utilizados son el método de Newton y el método de gradiente. De la teoría a la práctica. Bueno, yo les comentaba ya sesiones atrás que nosotros tenemos un manipulador semi-industrial en nuestros laboratorios, ¿no? Que es el robot Motoman MH5 de la marca Yaskawa. Y de hecho, nosotros, chicos, para poder realizar la interacción con este robot y ponerla, digamos así, también en actividad con otros dispositivos dentro de las celdas robotizadas, es necesario, es pertinente que nosotros podamos obtener un análisis preliminar del problema cinemático, tanto directo como inverso, y también de la multiplicidad de soluciones y encontrar cuál es la solución óptima que nosotros vamos a requerir, ¿no? Y justamente aquí colocaba una imagen justamente del robot en interacción con otras. Y para que estos no puedan colisionar, ¿no? Y puedan tener, digamos, niveles de precisión altísimos, es necesario que yo realice este análisis, ¿no? Que yo revise cuáles van a ser las posiciones y cuáles van a ser las, digamos así, el accionamiento de las articulaciones, la variación de las articulaciones para llegar a tal o cual punto, ¿no? Esto me permite, ¿qué cosa? Tener un mejor posicionamiento en el espacio del robot, controlarlo absolutamente y también direccionar correctamente su orientación. Conclusiones. Bueno, la primera, la cinemática inversa encuentra configuraciones articulares dada una posición u orientación deseada, ¿no? Como decíamos, si yo busco o quiero llegar a un punto en el espacio, ¿no? Quiero llegar a un punto en el espacio, entonces, ¿qué debo hacer? Debo configurar correctamente los elementos articulares, ¿ya? En cinemática inversa pueden existir una solución, varias soluciones, infinitas soluciones o ninguna solución. Esta existencia de soluciones definida por el espacio de trabajo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una solución nula? O sea, que no existe, inexistente. Cuando este está fuera del espacio de trabajo, ¿no? Cuando yo le coloco, por ejemplo, un punto que físicamente el robot no puede alcanzar. Entonces, no hay solución para eso, ¿ya? Entonces, importantísimo, chicos, que nosotros diferenciemos todo esto. También vamos a hablar acerca de los espacios de trabajo, ¿ya? Los espacios de trabajo definen y enmarcan todo el rango de posiciones y orientaciones que se van a establecer en los robots, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahí una imagen que nos acompaña y que justamente nos indica y nos dice, ¿no? Queremos llegar al punto amarillo. Entonces, ¿cómo debemos articular nuestro bracito robot? Chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.